Inocencio, dígase patrón, ¿terminaste el ataúd? Sí señor, y en madera de sauce y orón para que haga juego con los dolientes. ¿Y qué tal te quedó? Pues quedó bien, pero le va a quedar mejor al muerto. Vaya hombre, ya va siendo hora de que seas algo más que meritorio. No, lo de meritorio salta a la vista, nomás venga a ver. ¿Pero qué es esto? Pues el féretro que me mandó usted a hacer. Con este empaque hasta dan ganas de morirse uno, ¿no? Pero de coraje, que estas son las medidas que yo te di. Pues si las medidas estaban medio borrosas y decidí hacerlo así, a puro golpe de ojo. ¿Golpe de ojo? Pero mire usted, pues yo conocía al difunto, panzoncito así, medio cabezón. Dejé holgado aquí, para que él se sienta así como en su casa, pero pues más bien así como sarcófago, mire usted, estilo egipcio. Porque él se siente así como faraón, y ya pues siempre se descansa más. No lleva clavos. Precisamente porque ya usted que, como quien dice, un piquete así, cuerpo dormido, todo perdido, y siempre es molesto. Ahora lleva su cíper, que necesita aire, que se siente medio asfixiado, nomás abre su cíper y vamos, que entra el aire. En fin, como un día de campo, que esas cosas muy apretadas, pues no, no. ¿Y pa' qué quiere aire? Pues como pa' qué quiere aire, señor. Señor, pues es muy, como que un individuo que va a estar así siempre apretujarado, hombre. No, que le entre aire, y aire fresco. Eso me pasa a mí por andar ocupando gente que no sabe ni leer ni escribir. Pues no sabré ni leer ni escribir, pero bien que me explotan, que súbete a estas tablas, que bájate a estas tablas, que traete a estos clavos, que me nate la cola, pues me han agarrado de su puerquito. Y encima de eso quieren que les haga unos féretros ahí, como quien dice, trajes a la medida, hombre, pues qué. Bueno, mira, si no te conviene con largarte, estamos en paz. Pues me largo, nomás me paga usted las dos semanas atrasadas que me debe, porque pa' criticar son muy buenos. Aquí tienes tus cien pesos, y no aleguemos más. El que está alejando es usted, cien pesos por dos semanas, y los clavos que pedí fiados, ¿quién nos va a pagar? Pues eso los pago yo, pero ya, lárgate. Cien pesos. A ver quién le hace otro féretro así, estilo egipcio, así se están usando, nomás pa' criticar al individuo. Buena madera, ojo de pájaro. A ver quién se lo hace así, con ese acabado. Que se mueve el difunto, ahí están, ajustado. Que no se mueve, está contento. Bueno, ya está bien. Es que bárbaro. Uf, uf.